En el resumen semanal de actividades de la campaña de la candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Janet Mojica, se realizaron diferentes eventos políticos, sociales, familiares y culturales. Empezamos con un hecho importante y representativo para el ámbito político en Barranca Bermeja. El movimiento alternativo indígena y social MAIS se adhirió a la campaña de la candidata a la Alcaldía, Janet Mojica, y el candidato a la gobernación de Santander, Holger Díaz. Por otro lado, en hechos culturales, Janet Mojica bailó y compartió junto con el grupo cultural Sima Conga del barrio Las Américas. También la candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Janet Mojica, asisió al reinado infantil de valores en el edificio Arboleda del barrio Prado Campestre. En nuestros recorridos, la candidata a la Alcaldía, Janet Mojica, continúa caminando y visitando las diferentes calles de nuestra ciudad. Compartió esta vez con la comunidad de los barrios El Dorado, Campo Gala, Nueva Esperanza, San Silvestre, Bosques de la Sira, Miraflores, la vereda Pueblo Regado, entre otros. Y para finalizar, en un hecho social muy característico de esta campaña que rompe esquemas, en una iniciativa de Janet Mojica, se limpió y se embelleció el parque principal del barrio 20 de agosto. Gracias.